Este periodo vacacional, la Patrulla Juvenil invita a los padres de familia a que inscriban a sus hijos en su curso de verano o en sus reuniones sabatinas para aprender diversas actividades. Jorge Armando Salinas, instructor de la Asociación Civil, indicó que las actividades a realizar sin fin de lucro son deportivas, defensa personal, manualidades y campismo. El objetivo de esta patrulla es que los niños sean de bien, los niños sean ciudadanos responsables, que apoyen a la ciudadanía en lo que se necesite, en cualquier espacio cultural. Para mayores informes, la ciudadanía puede localizar a la unidad de Gómez Palacio de la Patrulla Juvenil de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque La Esperanza. Grisel Danguiano, Más Noticias.